FEDERICO MERKURIO Mola Freddy Mercury, eh. Sí, pero si fuese español, perdería toda la gracia. ¿Pero qué dices? Porque si fuese español, se llamaría Federico Mercurio... y ya no lo mismo. Pfff... Tampoco te quedes así porque es que Mercurio es el nombre que se ha utilizado a lo largo de toda la historia y durante todo el mundo. Para empezar, el personaje de Kidman, Mercurio. Luego, una ribita en Chile, Mercurio también. El dios de la mitología, Mercurio. El planeta, Mercurio. Y, para no olvidarnos, el elemento de la teleperiódica, Mercurio. En la antigüedad estaba asociado a las criaturas mágicas. Y en la actualidad está asociado a un veneno, pero terrible. ¿Pero qué veneno estás diciendo? El único veneno es tú, tío. ¿Quieres que lleguemos a alguien para probarlo? Venga, venga. Sí, soy yo, Mateo. ¿Qué tal estás? Estoy aquí con un colega y estamos aquí discutiendo sobre el Mercurio y tal. Pues si nos podrías aclarar unas cosillas. Pues si no te importamos, ya, vamos, vamos ya. Esa pues muchas gracias. Y yo, vamos, que está aquí. Vamos. Bueno, chicos, ¿qué es lo que queréis saber del Mercurio? ¿Qué os preocupa tanto? Pues es que estamos en su casa discutiendo sobre los peligros que podías tener y eso. Y nos queda muy claro cómo perjudica la salud y esas cosas. Pues sí la perjudica. El Mercurio es algo bastante peligroso. Puede producir desde síntomas leves, pues dolor de cabeza, vómitos, pero puede producir daños neurológicos irreversibles, incluso la muerte cuando hay una intoxicación grave, ¿eh? Y es verdad que se acumula en el pescado. Vaya que sí. El metil Mercurio exactamente. Se acumula en su carne y tú cuando te lo comes, eso de manera continua se va acumulando en tu cuerpo. Eso es totalmente cierto. Puf, como a mí así queda peligroso, ¿eh? ¿Ves? Te lo dije. Bueno, bueno, hombre. Es peligroso cuando uno se intoxica, pero después el Mercurio es algo muy interesante. Yo creo que no solo os tenéis que quedar con lo malo, deberíais informar a algún químico o algo que os explique todo lo del Mercurio. Yo tengo un amigo, ¿queréis que os voy a verme a ver si os puede atender algún día? Sí, por favor, lo dije bien. Vamos a llamar, a ver. Sebastián, soy Carmen. Mira, es que estoy aquí con unos amigos que están un poco preocupados con el Mercurio y él le está explicando un poco los efectos sobre la salud. A ver si tú le podrías, desde tu punto de vista químico, informarle más. ¿De verdad que no te viene mal? Pero yo ya se lo digo, hasta ahora. Mira, que él trabaja aquí, es químico, trabaja aquí al lado y se confedería acá ahora mismo. Así que, vamos. Hola, chicos. Buenas. ¿Qué tal? ¿Estás esperando? Buenas. Oye, muchas gracias por atendernos, ¿eh? Encantado. Pero, ¿qué es lo que necesitáis, sabéis? Queremos conocer más curiosidades del Mercurio como elemento químico. Bueno, pues el Mercurio es un elemento que pertenece al grupo de los metales de transición. Tiene un símbolo que es HG. El Mercurio es un metal, el único metal que es líquido. Había gente que, por el hecho de ser líquido, le atribuían propiedades mágicas. ¿Ves? Se lo dije. Vale, vale, ya. Bueno, y eso que has dicho antes de los metales de transición y su, realmente, ¿qué es? Pues los metales de transición son un conjunto de elementos de carácter metálico que se encuentran dentro de la tabla periódica. Como sabes, la tabla periódica es la tabla donde se clasifican todos los elementos que se han descubierto hasta la fecha. Está organizada por columnas, que se llaman grupos, y por filas, que se denominan periodos. Dentro de esa estructura hay una parte importante, que es la parte central, que es la que se llama la de los metales de transición. Antiguos le atribuían propiedades mágicas, propiedades curativas, y entonces se ha utilizado en el desarrollo de un cuento, en el cerrocho de crema. Y en la actualidad, pues, se ha utilizado en la fabricación de amalgamas, que son aleaciones de mercurio con otros metales. Y esas amalgamas, por ejemplo, se usan en los empastes dentarios. También se utiliza en la purificación del oro, y por el hecho de ser metal y ser líquido, se está utilizando en muchas aplicaciones. Por ejemplo, en conmutadores de mercurio, que son conmutadores que son sensibles al movimiento. Cuando se mueve, más o menos, hace contacto, deja de hacerlo, ¿no? ¿Qué estás haciendo por aquí? Bueno, pues aquí he estado preparando una solución. ¿Qué? ¿Me vas a traer el primer mercurio o qué? Venga, por lo que. O sea, que si se llamase Federico Mercurio, me seguiría buscando. Eh, te lo dije, eh, te lo dije. ¿Qué? ¿Qué sea? ¿Qué? 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 ¿Qué?